¡Hola amigos! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¡Buenas! Amigos, este video que vamos a traer, vamos a reaccionar con la linda Sofí. Es un video muy interesante. ¿Se acuerdan cuando reaccionamos con Ancito hace un par de meses a las escaramuzas y al concurso nacional de escaramuzas? Congresión Nacional de Aguas Calientes. Pues lo traemos acá nuevamente para verlo con la linda Sofí, pues para que ella aprenda y conozca qué son el concurso nacional de escaramuzas. ¿De una? ¿La vemos de una vez? Entonces, dile lo que me dice tu mamá. ¡Go! ¡Eso! Sol es del desierto. Ese es el concurso, ese es el... ¿El qué? Esas son esas escaramuzas. ¿En qué? Van montadas en caballo y hacen ciertas coreografías. ¿En caballo? En caballo. Míralas, míralas. ¿Cómo lo ves? Me gusta. Bueno, ¿no? Mira esas coreografías. Y ahí se pueden estrellar y todo. Mira, mira. Creo que ellas fueron las que quedaron... Si me estoy mal, creo que ya fueron las que quedaron campeonas de ese concurso. ¿Sí? Estamos viendo a las campeonas nacionales de 2021, mira. ¡Guau! Sí, ellas fueron las campeonas, ¿viste? ¡Evillas! ¿Qué tal? ¡Guau! Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Sí. ¡Ay! Y nos van a mostrar lo que ya se hicieron a las... Sí, a ver. Sol es del desierto. De Chihuahua. Si es que van de lado. Ajá. O sea, no les sientan... No se empanoca, sí. Creo que tienen una silla especial. Ciudad Jiménez. Ah, sí, mira la silla. Tiene acá el... ¿Sí ves? Es una silla especial. Es como la montura, una montura especial. Presentación de puntas. Es eso lo que va a hacer ella. Ok. Salen corriendo. Y hace que el caballo frene como en seco. ¿En chubio? Mira, mira. Entonces marcan desde cuando el caballo empieza a frenar, hasta donde terminó, hasta donde quedó. Bueno, ¿no? Moral. Estas son como diferentes competencias en tu una competencia o...? Sí, pareciera. Pareciera. Muy buena pregunta. ¿Sí ves? ¿Cuánto se demoró? Y ahí creo que lo califican. Sí, ¿sí ves? Sí, ¿sí ves? Sí, ¿sí ves? Sí, ¿sí ves? Sí, es como muy califican. Sí, ¿sí ves? Ahora viene la otra. Ah, ¿serán todas las que pasan? ¿Serán todas las...? Creo que son nueve las que participan. Si no, sí, ¿no? ¿Del grupo sí? Sí, del grupo son como nueve. Ahí viene. Ahí pasa la línea, entonces ahí la línea como que ya corre más rápido. Max. ¿Qué tal? Me gusta. Yo quiero. O sea, entre más larga, entre más mejor, entonces, por lo que estoy entendiendo. No es menos, sino entre más. Sí, entre más. Mira, son dos, cuatro, seis... Ah, que hay siete. Y es que no es un siete. Excuse me. Perdón, my pants. Ahí van a hacer ya como el... La presentación. Exactamente. Míralas. ¿Cuántas horas practicarán? Sí. ¿Y cómo practicarán para no lastimarse tanto? Ah, no, pues practicando, practicando y practicando, oye. No, pues cal على sooner. Tentamente. 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 ¿Ocho? ¿Ocho solo es el desierto, hija, no? Sí. ¡Qué coordinación! O sea, todo tan bonito. ¡Qué coordinación, exacto! Todos los amigos están coordinados, todo es perfecto. Oye, tenés razón, no tiene nada que dar en cuenta, ¿cierto? ¿Es cierto? Los desfiles, todo, todo está coordinado. Igual es impresionante. Yo esa n me parece tan bonito. Mira la coordinación como van. Como van así, como si fuera una carrera, así. A ver si llegan en cuatro. Ok. Ahora van en círculos. Igual la coordinación es mucho, porque un error se pega en duro. Los caballos y mira, 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 mira. ¿Cómo era para que los caballos estén tranquilos todo el tiempo? No, el entrenamiento, claro, yo creo que entrenamiento full con los caballos, pues, para evitar eso, que de pronto, ¡Bum! Se estresa. Porque el caballo igual debe ver que se acercan los otros caballos, pero hay tanta coordinación que no... Pues no pasa, pero realmente yo creo que sí... Debería un momento en que el punto es de que andan a estrellar. Ah, con el palo como que también los van guiando, ¿es listo? Sí, les van tocando. Sí, puede ser como una guía, ¿no? Como para que entiendan qué viene y como de pronto para recordarles... ¿A quién le pegó el caballo? Yo puedo como para que ande. Sí, se los ponen así como para... ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querida Sofi? Hermosa. Te quería presentar esto para que entendieras y vieras lo que son esas caramuzas. Que esto es un tema muy nacional, esto es muy mexicano, obviamente. Esto no lo tengo tan bien en otra parte del planeta. Y, pues, obviamente, pues es muy bonito, ¿no te parece? Sí, sí, está tan bonito. A mí me encantan también los vestidos. Los vestidos están bonitos, ¿no? Los vestidos me adentro que elegante, pero así tan... Sí. Elegante, pero también se ve bonito ahí el caballo blanco. ¿Ese contraste está bonito? Combino y todo. Es el caballo... Obviamente son ellas, ¿no? Me imagino que otros irán de rojo, negro, azul, morado. Pero sí, o sea, se ve muy bonito. La combinación, los ejercicios, lo que hacen realmente. Muy, mire, llena la plaza. A mí me hubiera gustado, a mí mucho, a mí me gustaría ir un día estos a conocer una vaina de eso. Sería... Una ahí, mira. Con un tequilazo. Espectacular. Con un tequilazo. Bueno, mis amigos, espero les ha gustado este video que trajimos con Sofi. Espero les ha gustado muchísimo porque este tema de las caramuzas de la charlilla nos encanta. Muy gracias por vernos, se les quiere un montón. Y hablamos pronto. Chau, chau.